Baila se vuelve loca, está ready para salir Baila se vuelve loca, ya no se lo va a impedir Un pasito para el estrés, regga tan lento y mueve los pies Baila se vuelve loca, baila se vuelve loca Ella baila pa' que aprendan, y si la ven en la pista no se prendan Apreta como su agenda, porque sabe lo que tiene y no es merca Esa nena, flow leyenda, se sube a la mesa y sin pena Buena escena, es tan buena, mueve las caderas sin homena Y ella lo sabe, tiene la llave